Hoy en el taller de Condis hemos dado ideas y dado a probar platos para estas navidades, con piezas tanto de pescado como de carne que podemos encontrar aquí en el supermercado. En el caso de los pescados hemos hablado de la merluza, del rodaballo y del rape. Por ejemplo, hemos visto una merluza entera pescada de forma tradicional. Son tres pescados blancos de mar que a nivel nutricional nos aportan proteínas de alta calidad, minerales como el yodo y el fósforo y también vitaminas del grupo B, como por ejemplo la vitamina B12. Luego en el caso de las carnes hemos hablado del magret, que es la pechuga del pato o de la oca. Luego también hemos visto el cabrito como una idea de que es algo también más tierno y menos graso que el cordero. Y también hemos hablado del oso buco, que es la pantorrilla de la ternera, que también es muy ligera y muy económica y muy buena para estas navidades. Y luego además de estas ideas con pescados y carnes, pues también hemos hablado un poco de los turrones, de las galletas y de los postres navideños para terminar bien la comida de Navidad. Así que nada, espero que lo pongáis en práctica, que aproveche y feliz Navidad y felices fiestas.